¿Cómo realizar una casa para principiantes en Minecraft? Bueno, seguramente cuando estás iniciando a jugar Minecraft, pues por lo general muchos usuarios suelen vivir debajo de algunas cuevas o realizan una casa subterránea, pero te voy a mostrar cómo tener una casa fácil y sencillo y demasiado barato por lo cual es fácil de conseguir hojas, puedes conseguir hojas solamente utilizando tijeras y bueno, vas a levantar estos muros tal que así, más o menos dejando 1, 3, 4, 5 bloques más o menos dejando, o los bloques que tú desees en realidad, solamente es cuestión de que levantes 3 entre 4 o 5 de altura ya sea utilizando piedra o puedes utilizar también tierra, eso ya depende de cada uno y así de fácil vas a tener una casa para principiantes, incluso digamos que podría ser una de tus primeras casas tipo mansión entonces tal como puedes observar por aquí, ya colocamos hojas, suficiente más que, suficiente que coloques hojas de 3 de altura por aquí vamos a colocar puertas tal que así, cerramos las puertas, vamos a terminar de colocar las hojas por aquí listo, vamos colocando hojas, por aquí también hojas, repito, es fácil de conseguir rápidamente más o menos 3 a 5 lingotes de hierro, por lo cual solamente necesitas 2 lingotes de hierro para craftear una tijera entonces más que suficiente con 1 a 2 tijeras vas a poder realizar tu primera casa para principiante o de repente si tú quieres esta puede ser tu casa oficial pero solamente trato de darte un tip de cómo tener una casa rápido y sencillo antes de que llegue la noche porque de lo contrario llega la noche y vas a tener complicaciones con los mobs entonces por aquí así de fácil como puedes observar estoy realizando una casa para principiante vamos a culminar por aquí y ya solamente nos quedaría por colocar algunas antorchas si tú deseas colocas antorchas por aquí alrededor cosa que cuando ya llegue la noche por supuesto que los mobs te van a poder observar pero no van a poder ingresar entonces vamos a colocar por aquí, vamos a colocar por aquí y siempre es necesario contar con una cama para poder agilizar el proceso de noche a día listo, entonces entendiendo esto ya estamos culminando con este corto tutorial ya seguramente en próximos tutoriales te voy a enseñar cómo realizar casas un poquito ya más modernas por lo que esto debería ser tu primera casa de minecraft como puedes observar es facilito conseguir estos tipos de bloques entonces incluso no vas a tardar mucho en conseguir estos bloques porque por lo general uno quiere tener una casa moderna utilizando bloques de cuarzo o algún material complicado de conseguir como por ejemplo también es complicado de conseguir tronco entonces una vez que ya tengas tu casa por aquí vas a comenzar en cada esquina a colocar antorcha iluminamos tal que así iluminamos por aquí y también vas a iluminando por aquí iluminas, iluminas por todo alrededor colocas tu cama por aquí colocas tu cofre por aquí ya tienes varios cofres colocas por aquí alguno que otro adorno y así de fácil amigos y amigas tienes tu casa de principiante entonces vamos a cambiarnos de noche para que podamos poner a prueba vamos a poner a prueba para que puedas observar que los mobs no te van a atacar ya que literal estás realizando una muralla por lo que lo único que podría subir por aquí serían las arañas pero las arañas no es tan complicado de derrotarlas pero ya seguramente hasta allí tú ya debiste haber conseguido lana y si en la primera noche no has conseguido lana para craftear una cama solamente debes mantener la calma estando dentro de tu zona de protección de tu mansión o tu primera casa de principiante pues por aquí puedes ir realizando otros proyectos como por ejemplo por aquí vas cavando y vas sembrando ya algunos cultivos como trigo que no es fácil o perdón no es difícil de conseguir trigo entonces por aquí ya puedes ir realizando incluso tu primera zona minera y así vas aprovechando la noche por lo cual no tienes que estar esperando hasta el día siguiente por si no has conseguido una cama desde el principio como pueden observar no se asoman ningún mob por aquí porque los mobs aparecen en zonas donde hay mucha oscuridad entonces amigos y amigas espero que este corto tutorial te sea de gran utilidad ya nos estaremos viendo en próximos videos muchas gracias por tu atención